Hola amigas y amigos de LTEK, espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a la review del St. John Torres EVX, también conocido como KGM Torres EVX. Pasemos a conocer todos los detalles que vienen dentro de este vehículo. El siguiente video llega a todos ustedes gracias a Elco, empresa 100% costarricense y líderes en soluciones para movilidad eléctrica. Este es el primer vehículo 100% eléctrico que nos llega a Costa Rica de manera oficial de la marca St. John. El Torres EVX, además de tener esta prestancia, que yo sé que muchas personas cuando quieren comprar un su carro 100% eléctrico, también quiere ese sentimiento de robustez. Entonces aquí lo vamos a estar observando durante toda esta review. Además, interesante el nombre que se está cambiando de St. John, que ya es una marca súper posicionada en Costa Rica, hacia KGM, que es el nuevo grupo de inversionistas que tomó todos los activos de lo que antes conocíamos como St. John. Luego de eso, pasemos a conocer los detalles que hay en el exterior y después toda la información de las fichas técnicas del Torres EVX. Si lo tenemos que definir con una palabra, creo que podría decir robustez. ¿Por qué? Tenemos molduras en toda la parte lateral, en la parte inferior también, pensando en un vehículo SUV para todo tipo de terreno. Por acá tenemos los puertos de carga, que tenemos menekes en la parte superior y combo 2 para carga rápida. Grandes retrovisores con iluminación LED, cámaras laterales. En la parte superior contamos con rieles para ustedes sujetar lo que necesiten. El techo, no tenemos techo panorámico en este modelo. Aros número 20 con un perfil bastante ancho. Si nos vamos a la parte trasera, continuamos con molduras muy anchas. El bumper trasero también es bastante, bastante robusto. St. John KGM, que era lo que les estaba comentando del renombre que se va a hacer pronto de St. John a KGM. TORRES EUX, cámara trasera, iluminación LED en la parte trasera, iluminación LED en la parte superior, sensores de proximidad en la parte trasera. Y si nos movemos a la parte delantera, vamos a ver aspectos muy interesantes, como por ejemplo, iluminación LED en toda la parte frontal, donde lo podemos ver de lado a lado la tira superior, iluminación nivelenera en la parte inferior, sensores de proximidad, cámara, entrada de aire activo directamente en la parte frontal. ¿Eso qué quiere decir? Que si el clima está muy frío, va a cerrar para mantener temperatura y si está muy caliente, va a dejar circular el aire directamente. En la parte superior contamos con cámara para detectar los vehículos en carretera. A nivel de dimensiones tenemos un largo de 4.715 milímetros, un ancho de 1.890, una altura de 1.715. La altura con respecto al piso, en el punto más bajo, que es al tocar el paquete de baterías, es de 16.9 centímetros. Este vehículo tiene un peso de 2.410 kilogramos. A nivel de frenos, contamos con frenos de disco ventilados en la parte delantera, frenos de disco sólido en la parte trasera. A nivel de suspensión tenemos Mac Pearson en la parte delantera, Multilink en la parte trasera. Y si vamos a nivel de espacio de almacenamiento en la parte trasera, abrimos por acá, tenemos apertura eléctrica, 703 litros si tenemos los asientos disponibles, o 1.660 litros si abatimos los asientos. Aquí vamos a poder encontrar un espacio para hacer guardar cosas, como por ejemplo que ellos acá tienen el cargador del vehículo, un espacio también del lado izquierdo, toma de 12 voltios, un doble forro para guardar lo que necesiten, una lona en la parte superior para que la gente no vea lo que andan ustedes en la cajuela. Realmente es muy, muy espacioso. Si ustedes quieren abatir asientos, lo hacen desde acá, simplemente jalan, jalan y tiran los asientos hacia el frente, cierre eléctrico de cajuela. No contamos con Frankie en la parte delantera. La motorización de este vehículo viene con un motor en la parte delantera de 152 kilowatts, 339 Nm de torque. Acelera de 0 a 100 en 8.1 segundos. Velocidad máxima de 175 kilómetros por hora. El consumo, según su ficha técnica, es de 19.5 kilowatts hora a los 100 kilómetros. Y además puede remolcar capacidades de 500 kilogramos si la carreta no cuenta con sistema de frenos y hasta 1500 si la carreta cuenta con todo el sistema de frenos. Debajo de la tapa ustedes van a tener acceso a los fuse. Si abren por acá van a poder quitar el positivo de la batería de 12 voltios. Tenemos todo forrado. Del lado izquierdo tenemos líquido de escobillas, coolant para tren motriz y coolant para batería. Que por cierto, su batería es una batería Blade de BYD, de litio ferrofosfato, con una capacidad de 73.4 kilowatts hora. Esa capacidad de batería, según la ficha técnica, nos puede dar autonomía de 462 kilómetros, según WWTP, o 433 si lo buscamos bajo el ciclo de homologación EPA. A nivel de tiempo de carga, si nos vamos al conector del 20 al 80%, es un conector Meneques a unos 7 kilowatts, estarían durando unas 6 horas 15 minutos. Y si utilizan una estación de recarga rápida a una capacidad de 120, que es lo que tiene el cargador a bordo, del 20 al 80% estarían durando unos 21 minutos. Y muy posiblemente ustedes digan, batería Blade, ¿se puede sacar energía? Sí, este vehículo puede sacar hasta 3.3 kilowatts de potencia en 240, directamente desde el puerto de carga. Desde ya les puedo decir que el Torres se lleva el premio a la mejor garantía sobre paquete de baterías en todo el mercado. Benza Motors lo entrega con una garantía de 10 años o un millón de kilómetros. Para ingresar al vehículo necesitamos esta llave que es igual de robusta como sería el carro. Entonces tienen para abrir la cajuela trasera, simplemente presionamos, se nos va a abrir automáticamente la cajuela. Vamos a ver si podemos cerrar directamente desde acá también. Podemos cerrar directamente desde la llave. También vamos a poder abrir y cerrar puertas. Vamos a abrir puertas. No les había comentado, pero los retrovisores son plegables eléctricos. También tenemos apertura en la puerta por botón. Y ahora comencemos con los detalles. En la parte superior tenemos este cosido que lo vamos a ver en cobre en todo el vehículo. Los materiales como tal son, podemos decirlo, semisuaves. No es plástico, plástico, pero tampoco es cuero. Acá sí tenemos cuero, acabados en plata, todos los ajustes de las ventanas, un acabado en black piano por acá, ajustes de los retrovisores, muy buen espacio de almacenamiento, parlantes laterales. En las plazas delanteras contamos con cuero, cosido, pero mismos acabados en cobre. Tenemos asientos calefactados y ventilados en la parte delantera, calefactados en la parte trasera. Ajustes eléctricos para adelante, para atrás y control lumbar en el conductor. Exactamente la misma configuración en la silla del acompañante. Tenemos exactamente los mismos acabados a nivel de puerta también. Por acá vamos a ver el emblema del EVX, acabados en la parte superior, los mismos que tenemos en las puertas, los acabados en cobre que van de lado a lado, combinados con plata. En la parte central tenemos un espacio como para guardar la billetera, dos puertos USB, ambos puertos de 27 watts, bastante rápidos, un espacio de almacenamiento, dos portavasos, un espacio más para guardar una billetera, la selectora de velocidad que cuando se inicia el carro se van a iluminar aquí unas luces LED. Esto es un cargador inalámbrico, simplemente ustedes deslizan su teléfono. En el centro podemos levantar el descansa brazos y tenemos un muy buen espacio de almacenamiento. De lado del conductor tenemos los ajustes para el volante que es ajuste manual, abrir la compuerta desde acá, palanca de iluminación del lado izquierdo, palanca de escuellas en el lado derecho. Contamos con pallets que estos paneles nos van a ayudar para cambiar la regeneración del vehículo. En el centro tenemos el emblema de St. John. Del lado izquierdo contamos con información de multimedia, carril centrado, más información del control crucero objetivo lo tenemos del lado derecho. Cuando iniciamos el vehículo vemos cómo funciona. A nivel de pantallas tenemos dos de 12.3 pulgadas, tenemos botón de Start-Stop en este carro, se nos inician todas las configuraciones. Ahora, ¿qué vamos a poder ver en la pantalla principal de instrumentos? Tenemos información de cuánta autonomía tenemos el trip, ¿a cuántos kilómetros nos estamos desplazando? Estamos en modo confort al 97%, a una temperatura de 32 grados. Ese carrito en verde nos está diciendo a cuánta distancia estamos versus el vehículo frontal. En la parte superior tenemos carril centrado. ¿Qué vamos a poder hacer nosotros desde volante? Toda la parte de la multimedia, subir la música, mutearla, cambiar la emisora, atender alguna llamada, modo, si queremos radio, bluetooth. y este botoncito lo que nos va a estar iniciando para que el vehículo tome control sobre el volante. De la derecha tenemos los ajustes para activar el control crucero adaptativo. Con este botón ¿qué tan largo quieren estar versus el vehículo frontal? Y en este botón ustedes también van a poder configurar si quieren que el vehículo salga cuando el vehículo frontal así también lo haga. En la parte superior vamos a estar interactuando directamente con la pantalla. Entonces, si presionamos en ese botón se nos cambia también la información que tenemos en la parte superior del navegador. Ahí tenemos música, los trips, la distancia del control crucero adaptativo y la navegación. ¿Cómo hacemos nosotros para interactuar con ella? Simplemente presionamos por ahí y nos vamos hacia arriba o hacia abajo con esta tecla. Si pueden ver aquí hay una flechita. Entonces, una vez que están en ese menú bajan y ahí ven y ahí ven que se empiezan a mover también los gráficos. Tenemos eficiencia, información de recarga, el flow de energía que estamos utilizando, presión de neumáticos y el trip como tal. Si ustedes quieren setearlo, simplemente dejan presionado esta misma flechita y lo ponen en cero. Cuando ustedes están haciendo modificaciones, el control crucero del lado derecho también les va a aparecer. Por ejemplo, cuando estamos viendo en la izquierda en la derecha también les va a salir eso. Van a poder identificar a cuánto está la velocidad crucero en ese momento a 30 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué van a poder observar ustedes en esta pantalla principal? Tenemos diferentes aplicaciones. ¿Cómo hago yo para ir a aplicaciones? Por acá voy a las aplicaciones. Viene con Android Auto y Apple CarPlay en el vehículo. Tengo aplicación de radio, Bluetooth, multimedia, teléfono. También tenemos Rare Sit Sleep. Si ustedes quieren tomar alguna siesta en la parte delantera, manual, climatización, toda la configuración del aire acondicionado. Si quieren calefactar o ventilar las sillas delanteras, lo van a poder hacer desde acá también. Si van a vehículo, van a poder cambiar configuraciones a nivel de iluminación. ¿Qué tan altas o bajas quieren que estén las luces? El modo conducción lo cambiamos por acá, Sport, que cuando cambiamos a Sport también se nos cambian las visualizaciones en la pantalla principal. Tenemos los sensores, si quieren activarlos, el Auto Hold, control de descenso, programa de estabilidad electrónica o anti-derrape, cámaras, que tenemos todos los ángulos en el vehículo. También pueden hacer zoom a algún punto específico como tal. Van a poder desempañar ventanas, calentar el volante, también lo van a poder hacer desde acá. Circular el aire acondicionado, abrir la cajuela, también hay un botón por acá. Si vamos a más información de aplicaciones, vamos a poder ir a información del vehículo. Acá tenemos asistencias que tenemos toda la información de colisión frontal. Van a poder activarlo si lo quieren bajo a medio o alta, depende de lo que ustedes deseen con el vehículo. Asistencia para evitar colisión frontal, si la quieren activar. Sonidos, también lo van a poder activar. Mantener el carril, si lo quieren tener siempre en el centro o si quieren que les dé también información cuando están saliendo del carril. Asistencia en el volante para evitar alguna colisión. Van a poder configurar la sensibilidad del control crucero, si la quieren con Ford, normal o dinámica, que la dinámica es la que les va a dar mayor rango de acción. Control de conducción en las autopistas, si quieren que se les dé información sobre los vehículos en la autopista como tal. Asistencia de cambio de carril, también lo van a poder utilizar acá en autopista, si ustedes quieren que el vehículo les asista en el cambio de carril, pueden activarla también. Alertas de colisiones en la parte trasera, punto ciego, lo pueden activar también. Alerta de tráfico cruzado en reversa, también lo van a tener. Alerta de colisión en la parte trasera de tráfico cruzado, alerta a la hora de abrir las compuertas, límite de velocidad. Realmente el vehículo está muy completo en la parte de asistencias, está bastante bien, bastante robusto. A nivel de clúster, van a tener sonido de bienvenida, reseteo, la información si la quieren en kilowatts hora a los 100 kilómetros, que eso es lo que normalmente siempre se utiliza, kilowatts hora a cada 100 kilómetros. Temperatura, presión de neumáticas, en PSI, que es lo que utilizamos normalmente en Costa Rica. Display, también qué tipo de display quiere que se esté utilizando, si quieren el cambio automático, el copor, el eco. Ahí queda mucho dependiendo del modo de conducción que estén utilizando. Ajustes en climatización, ventilas, desunificador, en ajustes de la compuerta trasera, si quieren que se bloquee automáticamente, desbloquea automáticamente cuando estén cerca, que se bloquee automáticamente por cierta velocidad, doble clic cuando lo quieran abrir directamente desde la puerta, que se cierren las puertas cuando ustedes se alejan del vehículo, activar el sonido de la compuerta, y también pueden activar que la cajuela se abra automáticamente cuando estén cerca, simplemente que la compuerta se abra para ustedes ingresar lo que necesiten. A nivel de iluminación, de luces, pueden activar el faro mijón con la cantidad de segundos que vean pertinente. Algunas características de conveniencia, a partir de cuánto quieren que se inicie la temperatura como tal. El modo utility, esto es como que ustedes, no sé, se bañan del país y tengan el vehículo ahí, no se va a estar encendiendo, lo pueden activar como tal. Alerta delineado del volante, información de los limpiaparadorizas, al igual que de las luces, si quieren tener información directamente con los tableros, el Approach and Welcome, que eso es que el vehículo se abra cuando ustedes estén aproximándose, igual que el cierre. El Long Term Parking, funciona muy similar al utility revisando las configuraciones, entonces, cuando el vehículo se va a quedar mucho tiempo parqueado, activan ambas, cargan el ámbrica, lo pueden activar desde acá, y el Number Play Display, pues simplemente aquí agregan la placa del vehículo como tal. Información de servicio, cuando vayan a revisar fluidos, llantas, o el resto de cosas. El Engine Virtual Song, si lo quieren activar cuando estén a bajas velocidades y qué tipo quieren, hay dos. Entonces aquí ustedes pueden seleccionar lo que ustedes gustan. Vamos a la opción de EV, que vamos a ver qué van a encontrar ustedes por acá, tenemos información de cuándo se ha cargado el vehículo, van a poder configurar alguna hora de cuánto quieren ustedes iniciar con la recarga, hasta qué porcentaje quieren cargar en carga directa, van a poder bloquear o desbloquear el puerto de carga, y la opción de Be Cool To Low, hasta qué porcentaje de batería quieren que se descargue el vehículo cuando ustedes están extrayendo energía. Y eso es prácticamente lo que van a poder observar ustedes por acá. Ahora, veo que si deslizamos por acá va a salir información que es la relacionada con el aire acondicionado, si deslizamos hacia abajo muy posiblemente tenemos algunas notificaciones, tenemos modos de conducción, auto hold, sensores de proximidad, cámaras, apagarla, música, brillo de pantalla como tal, y mutear todas las configuraciones. Y eso es prácticamente todo lo que vamos a ver en pantallas. Se me olvidó decirles que por acá tenemos la selectora, donde tenemos drive, en esta palanquita, neutro, reversa, se nos activan las cámaras, ángulo de giro, podemos ver diferentes ángulos, parking, y también por acá tenemos el freno de mano eléctrico, iluminación, doble, cuando se abren las puertas, tenemos espejo con iluminación LED, el Torre CVX viene con un sistema de audio con seis parlantes. Luego de conocer toda la parte frontal, vamos a las plazas traseras. En la parte trasera contamos con acabados duros, plásticos en la parte trasera, tanto en la parte superior como en la parte del descansarazos, si mantenemos black piano en la parte trasera, y desde acá ustedes van a poder calefactar las plazas traseras, que a nivel de confort se ve bastante bien, bastante robusto como todo lo que se ha visto en este carro, tenemos puertos de carga de 27 watts, salida de aire acondicionado, un espacio para guardar una billetera. Algo que se me había olvidado mencionarles es que del lado lateral yo también puedo ajustar el asiento del acompañante. En la plaza trasera tenemos descansarazos, portavasos, iluminación LED en la parte superior. En la parte trasera todos los asientos son como súper rígidos, si lo queremos ver de alguna forma es como ver el asiento súper acolchonado y te da una firmeza muy buena. Uno, cuando se sientan ustedes van a sentir un colchón firme con una muy buena postura en la parte lumbar, también en la parte superior. Por acá contamos con esto, supongo que es algún tipo de gancho para guardar algo, tenemos espacios para guardar cosas. A nivel de mis muslos no tengo nada de espacio, también soy una persona pequeña, mi 1.67, entonces para mí está genial. La parte superior es altísima, son como por lo menos unos 10, 15 centímetros de mi cabeza contra el techo. Entonces la verdad está muy cómodo, es diferente, vamos a ver, no es el tipo de carro que ustedes se sientan, se acuestan y que son tan acolchonados que ustedes casi que es como si estuvieran en un sofá de la casa, sino que son asientos más firmes, que si yo, como cuando ustedes van y utilizan un colchón semi-ortopedico, ortopedico, ese tipo de firmeza que se le da a la espalda. La posición central está cómoda, pese a tener la mesita. Por acá veo los soportes Isofic para las sillas de bebé, que por cierto, este vehículo viene muy bien equipado a nivel de bolsas de aire, viene en la parte delantera, vienen las cortinas, inclusive viene bolsas en la parte central para evitar que las personas choquen las cabezas. Entonces, es un vehículo que para viajes largos y también a nivel de seguridad está muy bien equipado en la parte delantera como en la parte trasera. Y bueno, luego de conocer todos los detalles en la ficha técnica del Torres EUVX, quiero que hablemos de la parte comercial. Estamos con Gustavo Travesas, ¿cómo es todo, Tavo? Hola, don Ale, pura vida. Todo bien. Tavo, un par de cosas interesantes con este carro. Lo primero, Sanjón está cambiando de nombre. Así es, si bien es cierto, Sanjón es una compañía con mucha trayectoria a nivel global, con muchos años de existir en el mercado y en nuestro país también, ahora está cambiando su nombre de Sanjón a KGM. La compañía que ahora es propietaria de la marca como tal, quería también hacer un nombre más pequeño, más fácil de recordar y también relacionado a Corea que es de donde viene este carro. Otro dato interesante es que el Torres EUX, ¿qué es la X? ¿Por qué es que lo están incluyendo en el nombre? Bueno, aquí es súper importante hacer la diferenciación entre el Torres EVX y el Torres normal de gasolina porque teníamos un Torres de gasolina 4x4 que se prestaba bastante para la aventura, para ir a pasear y con el Torres EVX la compañía quería hacer una buena diferenciación del nombre porque es un verdadero SUV pero 100% eléctrico. Entonces, EV de Electric Vehicle y Xtreme de vehículo de multipropósito de vehículo extremo de vehículo para ir a pasear para irse de aventura de un vehículo de imagen robusta de un vehículo espacioso de un vehículo con buena altura libre al suelo y con buenas capacidades. Entonces, muy posiblemente más adelante ya empiecen a ver la transición entre Sanjón a la nueva marca a nivel de showroom visuales cómo se va también ver la marca en redes sociales y mucho más que más adelante vamos a comunicarlo cuando ya esté todo listo. Así es. Tavo, precios, ¿cómo estamos con el Torres EUX? Manejamos una sola versión bien equipada desde el principio cuando nos reunimos con la fábrica siempre quisimos tener un vehículo con buena tecnología porque yo siempre he sentido que al dueño de vehículo eléctrico le gusta eso, le gustan las ayudas a la conducción, el manejo semiautónomo que sea también bastante lujoso, entonces equipamos el carro bien desde el principio y tiene un precio de $45,900 dólares. ¿Dónde lo puedo ver? En todas las salas de Beinsa, bueno, en todas las salas de venta o puntos de venta de Beinsa tenemos unidades disponibles y si no estuviera en ese momento pues se pone de acuerdo con el asesor para que se lo lleve o para hacer un test drive. Perfecto, Tavo, muchísimas gracias. Y bueno, amigas y amigos, hasta aquí les dejamos la review junto con el KGM Torres EVX, un vehículo que no solamente se ve imponente, sino también viene con muy buenas especificaciones a nivel de motor, batería y también su garantía que es una completa locura. Invitados para que le hagan su test drive y venirlo a conocer a las sucursales de Beinsa Motors. No olviden suscribirse en todas las redes sociales de LTEK, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, visitar el canal de WhatsApp así como nuestro sitio web. Mi nombre es Alejandro Montero y nos vemos en la próxima.